¿Quién es el falso Mateo que revolucionó las redes sociales? El pequeño que protagonizó el video que tuvo miles de reproducciones en redes sociales. Tiene 8 años y se desempeña en las inferiores del Koninklitz que HFC, es de la tercera división del fútbol de Países Bajos. Amin es toda una estrella en redes sociales, tiene 16.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Allí, comparte videos de sus mejores jugadas. El último de ellos, el más viral. Uno en el que lo confundieron con Mateo Messi. Lionel Messi sacó a relucir otro de sus tantos talentos ocultos, el modelaje. El astro argentino se convirtió en la cara de la nueva campaña de moda de Louis Vuitton. Llamada Horizon Sin Fin, en la cual se celebra el espíritu de viajar y la trayectoria de la famosa marca en la fabricación de valijas. Mediante una variedad de piezas y colores, que representa la libertad infinita. La importante marca francesa sacó a la luz su campaña al publicar en sus redes sociales una foto de la pulga. Posando junto a un avión y con un aeropuerto de fondo. Inmediatamente, la imagen se llenó de me gusta y comentarios, pero uno sobresalió del resto, Antone la rocuso. Esposa del campeón del mundo, no dejó pasar la oportunidad de demostrar el orgullo que siente por su marido. Anto llenó de emojis con cara de enamorada, provocando que su texto sea el que más cantidad de likes recibió de la publicación. Además, posteó la foto a su historia de Instagram. Horas más tarde de esta publicación, la marca de indumentaria subió un video del ídolo del Barcelona en el que se lo ve caminando junto a la valija de la firma francesa mientras busca lucir de la mejor forma posible su vestimenta. Automáticamente, la publicación se llenó de mensajes para el futbolista del PSG, que facha capitán, otro nivel de facha, quiero 10.